Yo soy Adolfo Aguilar, bienvenidos a Yo Soy. Vamos por acá, vamos por acá, estamos apurados. Le damos la bienvenida a todos. ¿Cómo están ustedes atrás? Un aplauso para Katia Palma. Un aplauso para Maricarmen Marín. Un aplauso para... Ricardo Morán. ¡Hay poco tiempo! Así les cuento a todos ustedes que esta noche tenemos noche de eliminación. Ojo, cambia la música. Vamos ahí. Música de... Eso es. Tenemos noche de eliminación. Nueve participantes de los cuales uno de ellos será eliminado. ¿Por quién? Por nuestro jurado. Así que el desempeño es importante esta noche. ¿Qué es lo que me ha pasado en las manos? Pues yo se lo contaré en el siguiente bloque. El siguiente participante es Luis Miguel. Vamos a recordar al original. Adelante. Listo para comenzar esta noche de eliminación. Mucha suerte a todos los participantes. Hasta que me olvides. Canta. No puedo hacerla en el micro, sorry. Luis Miguel. Música de... 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 De repente se han olvidado la llave. Eso debe ser. Yo tengo una llave. De repente se están poniendo en su tanga porque va a cantar suave. No creo. ¿No? No, lo que pasa es que las estrellas se hacen así, espera. Porque él es una verdadera estrella. He vuelto aquí para explicarles qué pasó con mi mano. ¿Saben qué pasó con mi mano? Después les voy a contar. Ah, tú eres el que tenías que abrir la puerta. Sí pues, ese es el problema. Yo tengo la llave acá guardada, acá adentro, en mi mano directa. ¿Qué? ¿Qué dije? La canción es Hasta que me olvides. Canta. Luis Miguel. Luis Miguel. No sé que me olvides, voy a intentar. No hay que me seque a tus labios por dentro y por fuera. No habrá quien desnude en mi nombre, una cari de cualquiera. No habrá quien desnude en mi nombre, una cari de cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después dolor. Hasta que me olvides, voy a intentar. No habrá quien desnude en mi nombre, una cari de cualquiera. No habrá quien desnude en mi nombre, una cari de cualquiera. No habrá quien desnude en mi nombre, una cari de cualquiera. Hasta que me olvides, voy a amar y te tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompen mil pedazos. Continuaré en mi gran teatro, hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Hoy voy a borrar tu sueño en la almohada. Hoy voy a borrar tu sueño en la almohada. Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos continuaré mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Muy bien Jesús, como te va abriendo la noche Siente ese espacio por acá, por favor, parece ahí Tranquilito, abriendo la noche Todo bien, todo tranquilo, respire Y ya está Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso Venga ahí el señor Ricardo Moral Muchas gracias Adolfo, buenas noches Antes de dar mi opinión, agradecerle al público que está presente el día de hoy Que ha venido y a la gente que está en sus casas viendo el programa Gracias por estar ahí, este programa En su temporada número 18 Se sigue haciendo con mucho cariño para todos ustedes Señor Luis Miguel, este pequeño error de la puerta inicial que ocurrió Por favor que lo ocurra siempre Porque su presentación estaba mejor que la anterior Que se vuelva su cábala Sé que ensayó en la puerta de arriba Sé que ensayó por el ensayo y usted abrió por la puerta de arriba Así que no importa, no importa De timbre, mucho más parecido que la vez pasada Eso está bueno Cosas que tiene que mejorar No sé si ha habido temas de letra o de dicción No sé si, porque no entendí partes Y no sé si fue un problema de dicción Que tiene que cuidarla un poco más O se le fue un poco la letra Ya verá usted cuando revise el video Creo también que los movimientos han estado Ha sido un poco un repertorio de movimientos más de las canciones movidas Creo que tendría que estar un poquito más quieto En la referencia de esta canción Y menos en lo cual ha contribuido A que se le desarregle un poco la ropa Se le salió la camisa Se abrió el saco y se enredó con la correa Y lo va a ver usted en el video Hace que se le vea desprolijo Y Luis Miguel es cualquier cosa menos desprolijo Tienes que tener mucha conciencia de cómo se te ve De cómo está el saco abotonado De que la camisa esté dentro De que no se desordene usted en el escenario Porque ensucia su presentación Timbre ok, mejorar los movimientos Aplomo, dicción, dicción o letra Ha sido una mejor presentación que la anterior Excelente comentario caballero Le pido por favor que vaya a tomar asientos ese tranquilo Yo les iba a contar a todos ustedes que me había pasado ¿Qué? ¿Cómo? Nos vamos a un corte Ya les cuento después No, tranquila Tranquila, ya les cuento después Vamos a un corte y regresamos con más de Yo Soy Ya venimos Si quieres saber qué pasó con la mano Hoy es primer día de eliminación Un participante abandona Ahí estamos de regreso con Yo Soy Señoras y señores, esta noche es noche de eliminación Nueve participantes Hoy uno abandona la competencia Preparados porque el siguiente participante en sentencia Es decir, en esta noche de eliminación Es o son Zion y Lennox Vamos a ver cómo reaccionaron después de la sentencia Adelante Yo Soy Nosotros somos Zion y Lennox Mamacitas Desintención Cuando bailas así Bailan así A mí me pusieron en tensión por la desafinación Ha sido un tema serio Tienen que concentrarse en el tema de la afinación Usted ha estado desafinado en buenas partes Dominic Que hace Lennox Y Chris Zion En los finales de todas sus frases Desafinado también Chicos, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Por qué tantas desafinaciones? Acá, Gapé Etete Yo te voy a decir la verdad Aquí el caballero dice que estudió música Que no sé Que su papá es Juan Diego Flores Y tantas cosas Tuviste lo que dijo mi amigo Ricardo Morán Sí, que desafinaste tú Que desafinó en todos los finales Que este tratamiento que te has hecho con Gárgara y Clavos Ha sido muy bravo, loco Sí, sí, sí Te ha roto algunas cuerdas vocales Tenemos que mejorar eso, sí Además, nosotros nos gusta cantar más Por eso es que lo hacemos O sea, vamos a estar en sentencia siempre No se preocupen Es para que nos conozcan más ¿Vieron cómo estaba bailando la gente? ¿Eso creen que los animó más? Claro Cuando la gente baila desafino más O sea, mañana por favor traten de no bailar Ya saben ¿Cómo no voy a estar desconcentrado Si todo el ballet con estas chicas ¿Cómo no voy a aceptar? Y lo veía él con cabello largo Y también me desconcentraba Hoy día, prepárense todos los sentenciados Porque Sayon y Len nos vienen a poner harto reggaetón a Cayo O sea, y si pasamos, lo beso ¿Qué? No, 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 no Mira, estamos quedando, ¿ah? Por dar eso Vamos Y efectivamente esa fue la reacción después de la sentencia Vamos a ver cómo les va Yo les iba a contar Que lo que me había pasado Que no, no Sí, no se fue Ah, mil disculpas La canción a continuación es Bandida Canta Sayon y Lennox Nosotros somos Sayon y Lennox Mamacitas Acércate Olvídate de él Vení conmigo Acércate Oye Toma, Toma, Toma ¿Cómo dice? Acércate bandida A lo que te digo ahora A lo escondida Es la C y la L Sé que tienes un nombre Y que a él le respondes Acércate bandida Cámulo a escondida Sé que tienes un nombre Y que a él le respondes Pero aquí estoy yo Aquí estoy yo Mientras que Mientras que Pero aquí estoy yo Aquí estoy yo Mientras que Mientras que Mientras que Tengo esta chica Que ese hombre Te maltrata Que se sigue Que se consulta Para que niña te mata No vendrías sin tu bunda De su tanta gata Vente conmigo, nena Y olvídate de esa rata Que se jarellata No merece tu cariño No te atiende No te llama Y se conforta con un niño Oye Aquí estoy yo Con los brazos abiertos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mientras que Utilizándote Mientras que Maltratándote Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mientras que Utilizándote Mientras que Maltratándote Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Que en mi alma te llevo Quiero amarte Y besarte Voy a demostrarte Lo mucho que te quiero Oye Quiero amarte Y besarte Que voy a demostrarte Para ti Acércate bandida La gente de Perú Hagámoslo escondida Todos unidos Sé que tiene su nombre Mamacita Y que a él le respondes Acércate bandida Hagámoslo escondida Sé que tiene su nombre Y que a él le responde Pero aquí estoy yo Aquí estoy yo Mientras que Mientras que Maltratándote Aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote Mientras que Utilizándote Mientras que Maltratándote Deseándote 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 ¿Quién maltratándote? ¿Quién maltratándote? ¿Quién maltratándote? Mami Olvídate de él Seis milenos Mami pa motivar Mami pa motivar Mami pa motivar Oye Yo quiero saber ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres A quien yo soy? Yo le voy a decir Si usted se siente Verdaderamente hombres A la mujer hay que respetarla Quererla y amarla Porque no son unas bandidas Son unas mamacitas Yo La C y la L ¡Toma! ¡Toma! ¡Sion Baby! Muchísimas gracias a Alvalet Ellos son Chris y Domi Sion y Lennox No puedo, no puedo A ver Un poquito más a... Ahí estamos Señores y señores Preparados para escuchar La opinión del jurado Mucha suerte esta noche Vamos a ver Cómo les va Le damos la bienvenida Con un fuerte aplauso A la lindísima Katia Palma Gracias Adolfo Bienvenidos Al set de Dios Soy un vuelo extraordinario De jueves Gracias por estar en sus casas Siguiéndonos Muy bien Sion y Lennox Felicitarlos Porque han hecho un mejor papel Que la primera vez Han estado ahora mejor entonados Sobre todo tú Domi Que para mí El personaje lo tienes redondito Para ti Y sí Chris Has estado mejor Definitivamente Pero hay que mejorar En la afinación Han estado frescos En la escena Escuchándose en realidad Porque trabajar en dupla Es más difícil Ha habido comunicación Y eso es lo que yo he sentido Me gustaron Y por ti Chris También Otro dato Para darte Es que Sostengas un poco más El personaje Desde que sale No lo rompas Por más que Si se cae O te dijo algo Ajustar O reírte O reaccionar Como el personaje A veces Te veo salir del papel Y me cuesta Otra vez Ver en el papel De Sion Así que Nada Hay que ajustar el personaje De principio a fin Por el resto Muy buena presentación Muy bien Muchísimas gracias Sion Y Lennox La que tal La voz de ore A tomar haciendo Por favor Muchísimas gracias Nuestro siguiente participante Esta noche En Noche de Eliminación Esclavito Y Suchela Vamos a conocer Un poquito más Sobre nuestro participante Adelante Hola Me llamo José Santo Esteban Tengo 42 años Y soy de Bagua Amazonas Me considero Una persona muy trabajadora Ya que a lo largo De mis años He sido de todo He sido electricista Garfitero Panadero Profesor de danza Y hasta locutor de radio Pero Desde hace 8 años Me dedico a hacer reír A los niños Ya que soy Payasito Y en Bagua Me conocen Como Barrilito Cheberengue Jojolete Mi mayor motivación Mi mayor motivación Son mi familia Y mis hijas Catherine y Sasha Los amores de mi vida Ellas fueron las que me trajeron al canal Y me animaron a participar Ellas me decían Papito Papito Inscríbete Tú te pareces Tú te pareces al señor Clavito Y yo les hice caso Y míreme donde estoy Viviendo un sueño Gracias a ellas Desde que entré a los 24 Me he venido preparando muy fuerte Porque sé Que la competencia Es muy dura Y además Sé que al señor Clavito Lo conoce todo el mundo Y yo No quiero defraudarlo He venido a ser el orgullo De mis hijas Y a representar A la cumbia del pueblo Porque yo soy Clavito Izuchela Muy bien Ya conocemos un poco más Sobre nuestro participante La canción a continuación es Don Mario Canta Clavito Izuchela Yo soy Clavito Izuchela Es Don Mario Don Mario Tráigame Tráigame Más cerveza Don Mario Don Mario Tráigame Tráigame Más cerveza Quiero tomar Quiero bailar Tráigame Tráigame Más cerveza Quiero tomar Quiero bailar Tráigame Tráigame Más cerveza Pero qué rico Don Mario Don Mario Don Mario Don Mario Tráigame Más cerveza Don Mario Don Mario Tráigame Más cerveza Quiero tomar Quiero tomar Quiero bailar Tráigame Tráigame Más cerveza Quiero tomar Quiero bailar Tráigame Tráigame Más cerveza Y ya me voy siempre para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Ya me voy siempre para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido ¡Eso! Santiago de mi pueblo querido Y ya me voy siempre para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Ya me voy siempre para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Lo que hagas con tu cuerpo No me importa Oye bandida Cuerpo soltero Porque no descansa Noche a noche Pasa mala noche Este cuerpo mal agradecido Noche a noche Pasa mala noche Este cuerpo pide Este cuerpo trago y trago pide Noche a noche Pasa mala noche Este cuerpo pide Lo entregué A una noche llena de placeres ¡Y eso! ¡Flavito! ¡Y! ¡Flavito! ¡Y! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! Muchísimas gracias Alba Lete Yo soy José Pasitos adelante Por favor aquí conmigo Clavito y su chela Vamos a escuchar Que nos dice el jurado ¿Está nervioso? Más o menos Más o menos Bueno ahora se le quitan los nervios Le damos la bienvenida Por supuesto Con un fuerte aplauso A la lindísima Mari Carmen Marín Gracias Adolfito Un beso gigante A todos en sus hogares Y por supuesto Al público que siempre Nos acompaña Con su hermosa energía ¡Ah qué energicos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué energía! Sí Señor José Tengo que decirle que Yo disfruto mucho La cumbia El género tropical Y esta canción La he disfrutado Me ha gustado Pero tengo que decirle Que hemos perdido La imitación Del timbre vocal Del verdadero Clavito y su chela Si bien me ha gustado Como usted la ha cantado Como José Y no como el artista Que está representando Nos hemos ido Por un momento A la mitad de la canción Nos hemos ido En la afinación En otro momento En los tiempos Hay que tener cuidado Con eso Y hay que pegarnos Lo más que podamos A la voz del artista Que usted tenía La imitación Y también He visto que ha estado Mucho más alegre Y Clavito En el escenario Está por momentos contentos Por otros momentos Está más tranquilo Más serio Creo que aquí Le ganó su energía Y su emoción Muy bien Muchísimas gracias Manny Carmen Marín Caballero Le pido que tome asiento Por favor Con sus compañeros Me encantaría dar la mano Pero evidentemente No puedo Lo que pasa es que Ah no tenemos que ir a un corte Vamos un corte No me preocupes Vamos al corte Y hoy estamos con Yo soy Yo les cuento después Ya venimos De regreso En esta noche De sentencia Primera noche Perdón Primera noche De eliminación De nueve participantes Uno abandona La competencia A esforzarse Damas y caballeros Nuestros participantes Vamos a ver Cómo les va Siguiente participante Canta La boda Él es Romeo Santos Yo soy Romeo Santos Queridos hermanos Continuemos con esta boda Si hay alguien presente Que se ponga a este matrimonio Que hable ahora O calle para siempre Yo me aplaudo Quien te ama Como yo Cosiga linda Ay Dios Si te casas Que llevarás mi vida Es como un fin De una novel Nuestra historia La más fe Dime La cosa es toda Ya no explico Mi motivo Y quién soy yo Y que me escuche Este estúpido En el altar Ya el público O ir a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como loco Nos quisimos Los dos Compartimos Un corazón Paso y se casa Pa' intentar Borrarme No tiene por favor Pero renuncio A su abandono Y vengo dispuesto A todos Mi idol Romeo Y mucho Bravo Un soldado Es un héroe Aunque muere En la guerra No salgo De yo soy Si no es Junto con ella Ama como yo Cosiga linda Ay Dios Si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin De una novel Nuestra historia La más fe Dime Que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor Por Dios Recapacita Recordemos Nuestras vidas Cuando niño Que el domingo Costimó Hicimos un pacto De palabras Y yo te amo Y tú me amas Aunque venga El fin del mundo Y la muerte Nos separa Y esas madrugadas Que escalé Por tu ventana Tu perrito Me ladraba Y tu padre Levantaba No contaba Algo de estucia Nunca Nunca Me agarraba Tu madre Buscando Río Yo debajo De tu cab Como olvidar Ese colegio Donde estoy En tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Hacer el sexo Que te hagan El amor Tu almohada Fue testigo De las noches De vacío Tú perdrías el control Y hasta te exito Con mi voz Dos días amargos Revejé Cuando la llamaba Mi amor No te abandoné Mi día Que fue muy necesario La carta Que te envié No la recibiste Mira el daño Arriba Sonesti Pero tú eres A mí ¿Quién te ama Como yo Cosida Linda Y ahora me dirijo A lo insuficiente Pobacosa Y así te atreves A compararte Conmigo ¿Quién te ama El piso Lo de una mujer Aquena Al César López César De un vecino Maldita sed Yo conozco Sus defectos Son los últimos secretos Que daré De hombre a hombre Un chance Para hablar Que eso ya no Y se sea Tú nunca Darás feliz Tu futura esposa Y ahora La vivas Por mí ¿Por qué lloras? ¿Por qué saben Que digo la verdad? La única verdad Que tú conoces La verdad Que todos En este estudio También recuerdan Que se ponen A presenciar Esta obra ridícula Protagonizada Por una hipócrita Y un payaso Me levanta la cabeza Mírame, mírame Mírame cuando te hablo Yo que te vi reír Yo que te vi llorar Yo que viví Lo mejor Y si te abro El capítulo De otra novela De nuestra historia No 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 Muy bien José Venga por acá José Ya sacado La parte sensual Que le han pedido Ahí ¿No? El personaje Vamos a ver Katia Palma Escuchamos su opinión Porque el joven Ha hecho como que La de acá Efectivamente Yo a José Le pedí un poco más De sensualidad Y definitivamente He visto un poco más En esta presentación Presentación que ha sido Correcta La del día de hoy En la voz Estamos muy bien José Me gusta La coquetería Que poco a poco Le está sumando Al personaje Ojo No estamos al 100% Falta un montón En los desplazamientos Que te mencioné También Ahora estás yendo Con intención Vas Le cantas a las chicas Le das besos Coqueteas Me parece correcto Tu mirada Tu mirada Todavía está como que ida No está direccionada La necesito Si vas a cantarle a alguien Mírala Mírala Cántale a ella No es como que Y algo Con actitud Con Que conecte mirada Muy bien Y también Lo que me salta Acá un poco También es Que estás Corriendo Con los tiempos Para cantar ¿No? Na 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 Es como que Vacílale un poco más Tira Tira la canción Un poco más atrás Que para mí es Vacila La cántale Ponle swing La bachata Es seductora La bachata Es romántica No es Robot 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 No es Así que Hay que tenerle Un poquito más De De cosita Ahí Por Gracias Muy bien Muchísimas gracias Gracias Caballero Muchísimas gracias Qué pesado Ya Bueno Gracias Muchas gracias Muy bien Continuamos Vamos entonces Con esta noche De eliminación Uno de nueve Participantes Abandona la competencia La siguiente En el escenario Es Ángela Carrasco Recordemos A la original Quererte a ti Es su querer ganar el cielo Por amor Es haber perdido Miedo al dolor Y es luchar Muy bien Continuamos Entonces A ti Yo quería un Ángela Carrasco En la primera cantada Se nos fue a sentencia Y ahora Y ahora En la puerta De la eliminación Como todos los nueve Participantes De esta noche Ojalá Que le vaya bien Yo quiero que cante Caribe Pues Ya pronto llega ya Oh Caribe Con Will Chilinos Oh Y baila con Ricardo Así Oh Caribe Le encanta Le encanta La canción es Quererte a ti Canta Ángela Carrasco Yo soy Ángela Carrasco Quererte a ti Es como querer Arrancar un tejido al viento Un beso al vacío Y una sonrisa al silencio Quererte a ti Es conjugar En verbo amar En soledad Un te quiero sin respuesta Y no querer ver Que mis caricias te molestan Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace Querer en las entrañas Querer en las entrañas Querer en ti a ti Querer en ti a ti Es callar y esperar Es callar y esperar Querer en ti a ti Es querer ganar el cielo por amor Es querer ganar el cielo por amor Querer en ti a ti Querer en ti a ti Alimentar La palabra Ternura Y esconder mis lágrimas En las espaldas De mis noches En blanco y oscuras En blanco y oscuras Lágrimas De celos y dudas De nada sirve Que yo te llore De nada sirve Que yo te implore Hasta cuándo Hasta cuándo y hasta dónde Tengo que esperar Que de mí te enamores Querer en ti a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las indiañas Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me nace en las indiañas Quererte a ti 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 Es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Muy bien Con ese hombrito Pasito adelante Por favor Y mientras Katia Palma Arregla sus asuntos Con el doctor Angulo Vámonos Un corte Y regresamos Con la opinión de nuestro jurado Y esta noche de eliminación Ya venimos Hoy es primer día de eliminación Un participante abandona la... De regreso con Yo Soy Hemos escuchado en el bloque anterior A Ángela Carrasco María de Los Ángeles Mucha suerte Escuchemos la opinión del jurado Mari Carmen Marín Deje de distraerse con el señor Ricardo Morán Todo el día cuchicheando Por favor Su opinión con la señorita Estábamos conversando de su presentación Porque con esta canción Tú pasaste tu casting ¿Verdad? Y en ese momento Nosotros comentamos Que esta canción Creo la cantaste En la segunda Tercera etapa Y comentamos que había... Que tenías un gran avance Con este tema Y hoy me ha parecido Que ha estado mucho mejor Que la última vez Que te he escuchado Interpretando mejor Mucho más segura Con ese temperamento Actuando A mí me ha gustado mucho Esta presentación Creo que eso es lo que Que tienes que manejar Para las siguientes No hay que exagerar La Z Porque por ahí Pusiste la Z Y no hay que exagerarlo tanto Por lo demás Todo muy bien Muchísimas gracias Mari Carmen A nuestros jueces A tomar asiento Por favor Inmediatamente Vemos al siguiente Sentenciado En esta noche De eliminación Él Canta Everybody Él es DJ Bobo Yo soy DJ Bobo ¡Suscríbete al canal! Everybody Music Is what I live in for Everybody What? I love Um I love Music I love I love Music I love ¡Gracias! 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 años de práctica para realmente poder bailar en el escenario como dijo él nos falta en el acento también este y creo que también nos falta un poquito más de un poquito bastante más actitud si sales a animar si sales a hacer que la gente baile que la gente se emocione te muevas mucho te muevas poco tiene que haber una energía particular una mirada particular un contacto con la gente y esto no se vuelve una fiesta como debería volverse porque esto es euro dance debería ser pues intenso si tú no estás 100% comprometido en el escenario y creo que todo falta muchísimo todavía a mí sí me gusta a ti también muy bien un aplauso para el jurado muchísimas gracias Ricardo le pido que tome asiento por favor caballero como a katia le gustó a maricarmen también es porque ellas seguramente han ido a los talleres de radio en la botella si o no Ricardo enseña el tecno todo enseñamos todo enseñamos así es todo cnc music factory los talleres de verano fueron un éxito y ahora en invierno continúan hay canto baile teatro impro y experimentores para todas las edades con horarios de lunes a viernes y ahora también tenemos horarios los sábados no te pierdas la oportunidad de formar parte de la experiencia rayo de aprender con los mismos profesores que forman los alumnos de la escuela de todos nuestros programas de yo soy de la voz de la voz kids infórmate mandándonos un correo a talleres arroba rayo en la botella puntocom oyendo directamente aquí a una cuadra del canal así es aquí a una cuadra del canal a cayetano heredia 950 jesús maría o llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla y podrá ser como mis bailarinas querido johnny lópez quienes son tus modelos una es susa el león y la otra muy bien muchísimas gracias ya lo saben podemos ir a los talleres de rayo en la botella a estudiar y aprender con todos esos profesores maravillosos que le enseñan a todos nuestros participantes señores y señores a continuación el siguiente sentenciado en esta noche de eliminación es fonseca recordemos al original ya saben que si suena esta canción en un matrimonio todo el mundo se pone a bailar te mando flores canta fonseca yo soy fonseca te mando flores que recojo en el camino yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y te mando besos y en mis canciones y por las noches cuando duermo te juntan nuestros corazones te vuelves a ir si de noche hay luna llena y siento frío en la mañana tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas mi niña linda yo te juro que cada día te veo más cerca y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo sentirte cerca de mí quiero tenerte en mis sueños quiero tenerte en mis brazos poder salir y abrazarte y nunca más dejarte quiero encontrarte en mis sueños que me levantes a ver ningún lugar está lejos para encontrarnos todos déjame darte en mis sueños déjame darte en las manos para tenerte a mi lado mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor no te vayas por favor laraia 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 quemando flores que recorro en el camino yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo y voy preparando Disparando diez mil palabras, pa' convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormidos, dato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a ver, ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor, no te vayas por favor. Te mando flores pa' cada una es tu casa, que la más roja se está siempre a la entrada. Cada mañana que no le falte agua, bien tempranito levantarte a regarla. A cada una puedes poner uno un hombre, para que tiendan siempre a tu llamada. Cosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores pa' cada una es tu casa, que la más roja se está siempre a la entrada. Cosita linda puede ser la más gorda, cada mañana que no le falte agua, bien tempranito levantarte a regarla. A cada una puedes poner uno un hombre, para que tiendan siempre a tu llamada. Cosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores pa' cada uno es tu casa, que la más roja se está siempre a la entrada. Cada mañana que no le falte agua, bien tempranito levantarte a regarla. A cada una puedes poner uno un hombre, para que tiendan siempre a tu llamada. Cosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Cosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. trabajar en los graves, que es lo que más estamos cojeando, y hay que trabajar duro en los graves. En los altos se va mucho mejor, igual hay que tratar de modular mejor, ¿no? Estás gritando, estás botando la energía mucho, hay que controlar ahí, mejorar un poco la adicción, y de hecho es una pista que no tiene nada de apoyo coral, y te he escuchado tu voz completita, toda la canción. Hay que seguir trabajando, yo confío en ti, Isaac. Muy bien, Katia, muchísimas gracias, caballeros, a tomar asiento, por favor. Yo les voy a contar a todos ustedes que este sábado yo voy a estar aquí, en este estudio, en este set, desde las nueve de la mañana. Katia va a estar aquí, en este estudio, en este set, Mari, Carmen, Ricardo, y todos los que participamos de Yo Soy, vamos a estar aquí este sábado, en este set, haciendo casting para la segunda temporada de Yo Soy. Felices esperándonos a todos ustedes desde las nueve de la mañana, aquí en la avenida San Felipe 968, Jesús María. Vengan caracterizados, me encantaría que venga, así como dijo Ricardo, algún otro participante, un participante que ya hubo, por ejemplo, un José José, pero nuevo, ¿usted qué, a quién quiere, Ricardo, que venga? Bueno, lo dije el otro día, no quiero que vengan participantes que hemos tenido, artistas que hemos tenido hace mucho tiempo, que no hemos tenido de nuevo, pero bien, ¿no? Como por ejemplo, Bruno Mar, sería un extraordinario, un extraordinario artista para imitar, pero vengan de lo que quieran, si tienen a su artista favorito, si se parecen, se caracterizan como él y cantan como el artista favorito, vengan a que yo soy, y si no, y si cantan horrible, también vengan, porque también es divertido para el público. Eso es buenísimo. Mari Carmen, ¿a quién quiere que usted vea? Le dije el otro día que me encantaría Tina Turner, me encantaría un Magneto. Eso estaría bueno, Magneto va a estar en ese programa, creo, ojalá, espero, deseo, ojalá vengan. Sí, señoras y señores, continuamos con el programa, me dediqué a perderte la canción, canta Alejandro Fernández. Yo soy Alejandro Fernández. ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún no podía? ¿Por qué no te abrazé en la vida cuando la tenías? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacía. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías, y que antes de apagar la luz ya nada me decías? Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día, que ya no me sentías, que ya ni me dolía. Me dediqué a perderte, y me acerté momentos que se han ido para siempre, me dediqué a no duerte, y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? Porque no pude comprender, lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí, y que yo estaba ciego. Te dejé para luego, este maldito hueco. Me dediqué a perderte, y me acerté momentos que se han ido para siempre, me dediqué a no duerte, y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces, y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente, me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Y me alejé mil veces, y cuando regresé te había perdido para siempre, y cuando regresé te había perdido para siempre. Nosotros estamos mejor que en su presentación anterior, y por eso lo voy a reconocer, lo felicito. Pero me parece que de energía e interpretación seguimos muy bajos en el escenario. Realmente no estás conectado con la gente, no estás transmitiendo, o no estás entendiendo lo que dice la letra de la canción. No se lo estás diciendo a tu público, porque da la sensación de que está frío esto. Y tienes, para conseguir esa comunicación, tienes que mirarlos, tienes que decirles la letra, tienes que interpretar más, tienes que imitarlo mejor. Muy bien, muchísimas gracias Nacho Jurado, caballero, a tomar asiento por favor con sus compañeros. Y ahora sí, que vengan los bomberos, canta Daniela Robo. Yo soy Daniela Robo. Estaba yo tranquilamente, caminando. Y ahora sí, que vengan los bomberos, canta Daniela Robo. Que me está quemando, que me estoy muriendo. Que me está mirando, eso es un incendio. Que me está quemando, que me estoy muriendo. Y llegaron los bomberos, con la bulla que se armó, y uno dijo, compañero, ¿dónde está el incendio? ¿Quién lo provocó? Y yo le señalé tus ojos, y después mi corazón. Y enroscando la manguera, sin pensar, siquiera me dio un rebocón. Luego te miró, y enroscando la manguera, sin pensar, siquiera me dio un rebocón. Ay, cuidado, fuego, mulato, no me mires más, mira que me consumo. Ay, fuego, fuego, cuidado, fuego. Tus ojos son candela, brasa, carbón y humo. Que vengan los bomberos. 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 Que me está mirando, eso es un incendio. Que me está quemando Que me estoy muriendo Que me está mirando Esto es un incendio Que me está quemando Que me estoy muriendo Un aplauso para el ballet de Yo Soy Con los gorros de bombero que se le caen Barbas pintadas y todo el asunto Nelly, pasitos adelante, por favor La felicito Vamos a ver cómo le va con el jurado A mí me encantó Mari Carmen Marín, la escuchamos Nelly, eres una chancona Me ha encantado lo que has hecho en el escenario Te he visto concentrada, divertida Contándolo historia Bailando, animando al público Muy bien afinada, en el tiempo Entonada, te felicito Has hecho un gran trabajo el día de hoy Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias Le pido por favor que vaya donde sus compañeros Y ahora sí Señoras y señores Tiene que pasar Lo que hemos venido diciendo desde el principio Les pido a todos los participantes Que se ubiquen en sus respectivas posiciones Lo que viene a continuación Es la primera eliminación Nueve participantes de esta noche Todos han dado lo mejor de sí Han representado al artista que admira Al ícono de la música Que ellos representan Pero Uno Debe abandonar la competencia esta noche Les deseamos mucha suerte A todos Las Las reglas son las reglas Y así Tiene que ser La primera eliminación De esta temporada De Yo Soy Está a cargo del señor Ricardo Y la pregunta es Señor Ricardo Díganos En la opinión del jurado ¿Cuál de ellos No es el artista Que representa El que sea nombrado Abandona la competencia? Lo escuchamos, Ricardo No es Esta noche No es Clavito y Suchela Clavito y Suchela Muchos éxitos en su carrera futura Un aplauso para él Muchísimas gracias al público presente A nuestro jurado Nos tenemos que ir Nos vemos mañana Chao Yo les iba a contar Lo que me había pasado en las manos Pero bueno Esto será mañana Gracias Hasta luego